Mario Díaz-Balart, dictadura de Nicolás Maduro, no sobrevive a cuatro años más de Donald Trump. Señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. El representante republicano Mario Díaz-Balart, pues avisó, notificó, o dijo, o predijo, que de ser electo Donald Trump como presidente de la República de Estados Unidos, Maduro no va a aguantar cuatro años más en la presidencia de Venezuela. Maduro no va a aguantar cuatro años de la presidencia de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque Donald Trump ha sido un líder de América que ha sido claro en sus ideales. ¿Cuáles han sido? Bueno, no darle cabida, no darle... vida política al socialismo. Ese modelo político que más que un modelo político se convirtió en un modelo de negocio para ladrones, para corruptos, para personas que lo que han hecho es destruir países y entregarlos a las mafias. Por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Argentina con los Kirchner, el caso de Nicaragua, el caso de Rusia, el caso de China, el caso de Irán. Y Donald Trump ha sido bastante tajante con eso. Ha sido uno de los mayores apoyos que ha tenido el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela y el pueblo venezolano en contra de esta narcotiranía que muchos políticos han denominado así. Una narcotiranía. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente esto se convirtió en un negocio de ladrones, de gente que ha trabajado con cosas ilegales y que lo que han hecho es arruinar un país. Arruinaron completamente la industria petrolera de nuestro territorio, de nuestra Venezuela. Arruinaron la economía del país, arruinaron la esa seguridad que se tenía en nuestro territorio. Arruinaron todo, 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 todo. Y Venezuela se convirtió en un gran exportador de con nacionales, de profesionales también. No es posible que en Venezuela un kilito de café cueste ya 20 dólares. Mientras que en países como en Colombia cuesta 3 dólares, máximo 4. Digo esto porque para que evaluemos la destrucción en la que está Venezuela en este momento. Entonces el señor Mario Díaz Valar dijo, mira, si Donald Trump es el reelecto, Maduro no sobrevive a cuatro años de su gobierno, del gobierno de Donald Trump. Se le va a complicar porque Donald Trump no lo va a dejar. Señores, a partir de este momento te invito a que te suscribas a nuestro canal Hechos Internacionales en Facebook y en YouTube. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos y tu familia. Vale la pena, vale la pena compartir estos videos. Vamos a iniciar con el desarrollo de la noticia. ¿Qué nos dice el Pitazo TV? Entrevista. Mario Díaz Valar asegura que las dictaduras de Maduro en Venezuela, Castro en Cuba y Ortega en Nicaragua no sobrevivirán cuatro años más con Trump como presidente de los Estados Unidos. También en otro tweet, el mismo Pitazo dice, el representante republicano Mario Díaz Valar dice que seguirá trabajando por darle un estatus legal a los venezolanos en Estados Unidos, aunque reconoce que por ahora ese tema está estancado. Otro tweet por acá, reseña en Mario Díaz Valar asegura que de llegar Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, retornará la política de apaciguamiento con los gobiernos de Maduro, Castro y Ortega. Es decir, esa presión que Donald Trump ha ejercido contra estos tres gobiernos, pues, se va a estancar, los va a dejar tranquilos y seguirán haciendo lo que les dé la gana, porque el señor Biden es una persona, pues, que tiene cierta tendencia socialista. Carota Digital dice, atención, republicanos apoyarían salida de fuerza con Maduro. Así abrimos un hilo de la entrevista de Carla Angola, el congresista republicano Mario Díaz Valar. Vamos a leer el hilo, está interesante el hilo de Carota Digital. Díaz Valar dice, hay dos opciones, o se reconoce el régimen y se actúa con ese régimen como si fuese un gobierno democrático real, o se actúa de alguna forma para presionar al régimen y ayudar a la representación legítima del gobierno de Venezuela. En segundo tweet, Díaz Valar, recientemente hasta los europeos están comenzando a sancionar de una forma más seria al régimen de Maduro. Eso es algo que veo de una forma positiva. Cada día se le hace más difícil, pero el mundo no lo está aceptando. Esto en relación, pues, a que ya la Unión Europea le ha impuesto sanciones a 11 funcionarios del régimen, le bloquearon las cuentas bancarias a Maduro y se las dieron, las cuentas bancarias de donde tenemos las reservas de oro, y se las dieron al gobierno de Juan Guaidó. Número tres, Díaz Valar, todo esto es por el liderazgo del pueblo venezolano a través de sus oficiales electos legítimos. También del liderazgo de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, y estamos viendo que otros ahora también están despertando. Siguen pidiendo ayuda a más gobiernos que se unan a esta lucha contra la narcotiranía venezolana. Número cuatro, Díaz Valar, hay una gran diferencia entre la actitud republicana y demócrata. Los obstáculos que hemos tenido son los demócratas, pero también hay fuertes aliados entre algunos sectores del partido demócrata, pero es un sector pequeño. Yo le decía justamente ahorita a mi productora lo que es la diferencia entre los republicanos y los demócratas. Yo no lo sabía hasta que me lo explicaron hace poco. Los demócratas son como esa tendencia política, digamos que de Estados Unidos, que son como centro-derecha, centro o centro-izquierda. ¿Ok? Qué bueno que buscan siempre como la diplomacia, aliviar, no, no nos vamos a las peleas, vamos a sentarnos, dialoguemos. Y retrasan todos los procesos, todo lo retrasan. Digamos que eso fue lo que pasó con Barack Obama, que Barack Obama no metió presión con Venezuela, y era como un gobierno apaciguado con las cosas de Venezuela, de Cuba, de Ortega. Incluso en Cuba pues abrió mucho la frontera. Hay que evaluar eso, ¿no? Pero los demócratas, en fin, son como que personas más diplomáticas. Los republicanos son personas más radicales. Entonces, epa, estás haciendo algo malo, ¿no lo vas a corregir? Ok, te castigo. O sea, eso sí no comen cuentos. Castigan y después averiguan. ¿Qué eso es lo que ha hecho Donald Trump? Donald Trump dijo, Venezuela te va a poner las pilas. No, ok, sanciones para todos ellos. Eso es lo que ha hecho Donald Trump. Y eso es lo que ha hecho que los republicanos tengan mayores resultados, y que los republicanos se vuelvan los mejores aliados contra la situación de Venezuela, y, o sea, los mejores aliados para los venezolanos, quiero decir, y los principales enemigos del comunismo, del socialismo, y sobre todo del chavismo en Venezuela. Para ellos incluso ha sido cuesta arriba, porque los demócratas se han metido mucho en sus políticas, los han criticado mucho, sobre las situaciones y sobre las medidas que han ejecutado contra Venezuela. En el puesto número 5, en el tuit número 5, Díaz Valar dice, sin duda, el que ha estado más fuertemente buscando opciones es el presidente Donald Trump. Está comprometido con la causa de la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque lo ve como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por último, Maduro, Castro y Ortega no sobreviven a cuatro años, o a otros cuatro años de Trump, en la Casa Blanca. Para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, no hay que pedirle permiso a nadie. Otro tuit del pitazo, estoy seguro de que de ganar la administración de Trump, las dictaduras de Maduro, Castro y Ortega no durarían más de cuatro años. De ganar Biden, se mantendrán estos gobiernos autoritarios. Así lo puntualizó el congresista republicano Mario Díaz Valar. Justo a él también le preguntan, ¿Confían que Trump gane las elecciones en noviembre? Yo no sé quién va a ganar, pero inesperadamente los empleos han aumentado, y esa es la política de los republicanos. No podemos regresar a la política de la administración de Biden. Entonces, vislumbra, asoma, que en efecto, Donald Trump puede ganar. Y de ganar, él va a ser el principal enemigo, el principal persecusor de los gobiernos autoritarios de Venezuela, de Cuba, y de Nicaragua. Así como lo ha hecho recientemente. Le ha aplicado duras sanciones a los integrantes del Clan Maduro, a los aliados del Clan Maduro, y a todo el que se relacione con él, incluso a los mismos diputados de la asamblea que se vendieron por un millón de dólares. Señores, esto es Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Sigan conectados con nuestro canal, suscríbanse en Facebook y en YouTube, Hechos Internacionales, dale like a este video y compártelo con tu familia. Y amigos, un abrazo.